Hoy hagamos un viaje hacia la ruta panorámica, precisamente en el kilómetro 24 en San Francisco Chinameca y descubramos el kiosco San Francisco. Al ingresar en este destino turístico, el protocolo de bioseguridad siempre es implementado a cada uno de los turistas. El visitante puede gozar en este pequeño lugar, kiosco San Francisco, lo que es una vista totalmente impresionante. La verdad, tenemos una vista al lago totalmente completa. También tenemos vista para el volcán de San Vicente, volcán de San Salvador. Los viajeros visitan el kiosco San Francisco por su variada gastronomía. Deliciosos platillos son elaborados por su chef. Y qué decir de los mejores platillos típicos, que son muy buscados por los turistas. Usted tendrá la alternativa de saborear los más deliciosos atoles y te aseguramos que todo vale la pena. Realmente quedé tan enamorada desde la primera vez que venimos acá, tanto por su clima, su paisaje. Es precioso. Estuvimos en la oportunidad anterior, vimos el atardecer y me encanta la vista al lago, es preciosa. Que vengan, que esto les va a ayudar a relajarse, a sentirse tan bien, a sentirse en medio de la naturaleza. Es cercano, depende de dónde vengan, pero siempre van a sentir que es tan rico disfrutar el llegar hasta acá. Que, pues, se van a sentir muy bien. Y, bueno, basta con que tengamos las medidas que todos sabemos, ¿verdad? Sigamos las recomendaciones. Acá, pues, el acceso al lugar también, que el alcohol, todos con su mascarilla, todo eso es importantísimo. Así que, pues, esas recomendaciones son las que hay que seguir para que podamos seguir disfrutando de un bello lugar como este en nuestro país. ¡Suscríbete! Su clima es perfecto y único de la zona. Usted viene en familia a vivir un momento de tranquilidad. Y no te preocupes por el parqueo. El Kiosco San Francisco cuenta con este amplio estacionamiento para que tu visita en este destino sea única. Con todo lo que te hemos mostrado, te hacemos la invitación que descubras el Kiosco San Francisco en la Ruta Panorámica, precisamente en el municipio de San Francisco, Chinameca. Descubramos el Kiosco San Francisco en la Ruta Panorámica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.